Buenos días a todos y a todas, nos encontramos en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para presentar el Plan Integral de Seguridad de la Provincia. Se encuentran presentes el señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, la señora Vicegobernadora Verónica Magario, el señor Jefe de Gabinete de Ministros, Carlos Bianco, y el señor Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. A continuación... A continuación, escucharemos las palabras del señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, habla Axel Kicillof. Bueno, buenos días a todas y a todos. Gracias por venir, señora Vicegobernadora, señores diputados nacionales y provinciales, señores miembros del Gabinete Provincial, señores y señoras intendentas, autoridades de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, quería decirles también y saludar no solo a los presentes, sino a muchísimos intendentes, oficialistas y opositores que nos acompañan hoy por videoconferencia en este anuncio. Quiero empezar recapitulando un poco. El viernes pasado hicimos en la Quinta de Olivos, junto al Presidente, a sus ministros y muchos de los aquí presentes, un importantísimo anuncio para el fortalecimiento de la seguridad en la Provincia de Buenos Aires. Anunciamos la incorporación de 10.000 nuevos agentes en los próximos 18 meses, de 2.200 patrulleros. Anunciamos obras en 96 comisarías de la Provincia de Buenos Aires. Anunciamos también, como lo hicimos con el Ministro Catopodis, con el Ministro Meoni, 4.000 paradas seguras con cámaras y diversos dispositivos. Anunciamos la construcción de 12 nuevas unidades penitenciarias para alojar a 5.000 internos. Anunciamos la incorporación en todos los municipios cercanos a la Ciudad de Buenos Aires de tecnología de diverso tipo para apoyar la tarea policial. El número es impresionante. El plan anunciado el viernes pasado representa 37.700 millones de pesos de inversión en seguridad. Y ese mismo día, anuncié que íbamos a presentar, durante esta semana, tal como lo estamos haciendo hoy, un plan integral de seguridad que incluía la recomposición salarial para nuestros policías. Pero para poder hacer el anuncio, evidentemente necesitábamos asegurar los fondos permanentes que nos permitieran abordar esos gastos. Voy a hablar también en general. Lo cierto es que la seguridad en la Provincia de Buenos Aires sufre graves problemas hace demasiado tiempo. Son problemas estructurales que van de lo salarial al equipamiento, a la infraestructura, a la formación, a la jerarquía. También estuvo caracterizada esa historia por marchas y contramarchas en la organización de la fuerza que determinaron una política errática y muchas veces contradictoria. Esto está englobado en lo que explicaba ayer el Presidente de la Nación. Una parte de la situación de la seguridad en la provincia se debe indudablemente a la escasez de recursos. Indudablemente. Porque falta recursos no sólo para seguridad, sino también para salud, para educación, para infraestructura, para vivienda y así puedo seguir. Y eso tiene que ver con que estamos en una provincia que siempre se ha dicho que es la provincia más rica. Bueno, es una provincia rica con un gobierno pobre, como explicaba ayer el Presidente. Esa insuficiencia de recursos impide muchas veces y hace mucho tiempo hacer lo necesario para mejorar las condiciones de vida de los y las bonaerenses. Esto, en términos generales, se debe a que nuestra provincia aporta 40% de los recursos que serán coparticipables, pero recibe sólo el 22%. Aporta el 40%, recibe el 22%. Esto muestra la diferencia entre lo que produce la provincia y la capacidad financiera para gobernarla. Esta situación de la coparticipación, la verdad es que no es nueva y la reconocieron todos los gobernadores, antes que yo. Incluso la última gobernadora, que luego de firmar ese pacto fiscal y luego del traspaso de muchísimos servicios y nuevos gastos, dijo que había que seguir peleando por la coparticipación. No es nuevo, sólo que no lo lograron. Ayer hubo un anuncio importantísimo, que marca un camino en este aspecto. Es lo que mencionó exactamente ayer el Presidente cuando determinó la creación de un fondo para el fortalecimiento fiscal de la provincia de Buenos Aires. Quería agradecerle hoy con todos nosotros presentes al Presidente Alberto, porque empezó ese camino de recuperación de la provincia, que además es el que nos permite, después de asegurar los fondos, hacer hoy este anuncio. Antes hubiera sido absolutamente en el aire. Obviamente esta falta de recursos, decíamos, que se expresa también en la situación de nuestra policía. Alberto hablaba del retraso salarial, comparándolo con otras jurisdicciones. Pero lo mismo ocurre con el estado de los móviles, de las comisarías, del equipamiento, lo mismo ocurre en todos lados. Y hoy leía los diarios y veía esas comparaciones con la Ciudad de Buenos Aires. Es muy difícil hacer esas comparaciones, porque nuestra provincia, además de tener menos de la mitad de los policías por habitante, lo cual ya se dijo, hay otro tema central, la seguridad es un tema de despliegue territorial. Y la provincia que gobierno tiene 307.000 kilómetros cuadrados, con un pueblo cerca o a veces al lado del otro. ¿Se imaginan lo que es en patrulleros, en policías, en agentes? Es incomparable, ofende y resiste cualquier análisis, decir que esto es lo mismo que la seguridad en 203 kilómetros cuadrados que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de una población de 17 millones, no de 3, aún con aquellos que van a trabajar. No se puede y no es serio. Por eso quiero decir que son temas graves y estructurales que acarreamos hace muchísimo tiempo. Pero quiero hablar que, como en tantos otros planos, esos problemas estructurales estuvieron marcados por un fuerte deterioro en los últimos 4 años. Esa es la verdad, un fuerte deterioro. Nosotros hace 9 meses, cuando llegamos, encontramos, y lo saben todos, esta policía en una situación de catástrofe logística. Depósitos llenos de patrulleros apilados, uno arriba del otro. Hay fotos de esa situación. Con una flota que no alcanza para cumplir los umbrales mínimos de patrullaje o de respuesta al 911. Por eso había que, en el plan que se anunció, agregar patrulleros, equipamiento, porque tampoco tienen equipos de comunicación muchísimos policías. Y hay que decirlo con claridad, no se puede implementar un plan integral de seguridad como el que necesitan los y las bonaerenses con policías que ganan sueldos deteriorados. No se puede, no es serio. Si queremos construir una política de Estado en materia de seguridad, los salarios de la policía tienen que estar a la altura de la circunstancia. Sabemos de muchas promesas incumplidas. La gestión anterior había prometido equiparar los salarios de la policía de la provincia al de otras fuerzas. No fue verdad. No se hizo. Pero no solo no se equiparó para arriba, sino que cayó 30%. Y lo quiero decir para todos los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Buenos Aires, el salario de la policía fue el que más se resintió de todos durante los cuatro años anteriores. Miren, veía un recibo de un mismo policía. Diciembre de 2015, salario neto, 12.958 pesos. Diciembre de 2019, 35.891 pesos. Lo digo porque estaba circulando y me pareció útil, no es el único indicador. Lo pasó a dólares. Pasó de 1.329 dólares, en aquella época yo era Ministro de Economía, a 718 dólares. Son datos. Y hay que decirlo porque hay una cuestión estructural y hay sobre eso montado un deterioro. Yo asumí hace 9 meses. La provincia endeudada, como el país, fundida. Lo dije siempre, un déficit calculado para este año de 120.000 millones de pesos. Para pagar esos sueldos faltaban 120.000 millones de pesos. Ni a pagar esos sueldos se podía llegar. Nosotros nos comprometimos a ir recuperando el poder adquisitivo de todos los trabajadores, lo perdido, aún con la provincia fundida. Y así empezamos. En marzo dimos un primer aumento que también fue para la fuerza de seguridad, pero para todos los empleados públicos, que alcanzó un 8%, eso en marzo, para que no se perdiera los primeros meses poder adquisitivo. Pero después, y esto hay que decirlo, vino la pandemia. Hace 5 meses que estamos en pandemia. Y se interrumpieron todos los planes. Tuvimos que adoptar muchísimas medidas. Tuvimos que invertir una cantidad de recursos inmensa en el sistema de salud para que todos los silabonarenses y también nuestros oficiales de policía y sus familias tengan una cama, un respirador. Y lo hemos hecho. Pero se puso en pausa, evidentemente, lo que veníamos haciendo. Tienen que entender también nuestros oficiales de policía que en el sector privado los trabajadores que ganaban igual, mejor o peor, muchos perdieron el trabajo. Tienen que entender también que en estos meses no se hicieron paritarias en muchísimos sectores. Estamos en una situación excepcional. Pero los policías habían quedado en el gobierno anterior especialmente atrasados, fuera de los problemas generales. Y son trabajadores esenciales. Y pusieron el cuerpo y arriesgaron la vida en esta pandemia. Y muchísimos contrajeron el coronavirus y tuvimos que lamentar también muertos. En el caso de la salud, pudimos hacer un esfuerzo con recursos nacionales también. Con un bono que se pagó. Y quiero hablar ahora más en el terreno personal y a los policías. Porque yo sé todos los prejuicios que hay sobre mí. Yo sé lo que les dicen todo el día. Lo sé. Y no me quiero hacer el distraído. Sé también que a los gobiernos de nuestro signo político se les exige más. Si no es incomprensible que con una pérdida de 30 puntos no haya habido manifestaciones o conflictos. Y no me estoy quejando ni de una cosa ni de la otra porque sé que a los gobiernos de nuestro signo político se les exige más. Pero nosotros no prometemos cosas que no podemos cumplir. Y yo no hice esas promesas, ni me dediqué al marketing político, ni en la campaña, ni en el gobierno. No lo prometí, pero lo que voy a anunciar ahora son reivindicaciones históricas de la policía. Históricas. Y pueden buscarlo durante décadas. Nos comprometimos a construir una policía más profesional, más equipada y también más humana. Y eso requiere una transformación. Pero requiere también que se cumplan algunas de esas reivindicaciones históricas porque son justas. Yo quiero anunciar que he tomado la decisión política de fondo que viene a saldar una deuda que tiene hace mucho tiempo este Estado provincial con su policía y que tiene como premisa la restitución de coparticipación para poder afrontar con parte de esos recursos estos gastos. Vamos a destinar una parte de estos recursos a comenzar a equiparar el salario de la policía bonaerense con el de la Policía Federal Argentina. Algo que se pide desde que tengo memoria. Ese sendero comienza hoy. Va a haber una equiparación inmediata de 39.521 oficiales de policía que pasarán a percibir un salario de bolsillo de 44.000 pesos. Y se aplicará esta misma proporción a toda la jerarquía mientras se logra calibrar nuestra estructura que también está desorganizada. Pero no es todo. Ustedes saben, nosotros sabemos, pero muchos no, que la policía de la Provincia de Buenos Aires tiene que comprar sus propios uniformes. Y saben también que durante los últimos años el monto que se le da para uniformes y las fuerzas federales a veces se les proporciona el uniforme, pero en el caso de nuestra policía no. Y ese monto estuvo congelado en 1.130 pesos por mes. Y sabemos que un par de borseguíes sale, no sé, 5.000, 10.000 pesos, o más, 1.100 pesos por mes para que se compren su propio uniforme. Vamos a convertir esa cifra en 5.000 pesos. Mucho más que triplica el monto que se le da para la compra de los uniformes. Y asimismo, el valor de las horas extra, de las horas adicionales, de las llamadas horas cores, también congelado durante todo el gobierno anterior en 40 pesos. Yo los oí hablar de eso en la televisión y es cierto, se triplicará a 120 pesos el valor de las horas cores. Miren, le hablo a los policías, a nuestros policías. El salario que recibirán los policías, ningún policía, cuando egrese de nuestra escuela, tendrá, entre su salario de bolsillo y la compensación por el uniforme, tendrá menos de 49.000 pesos. Y además, aquel policía que siga haciendo horas que son horas adicionales, va a cobrar arriba de 60.000 pesos. Y estas mejoras serán aplicables también a los agentes del servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires. Pero quiero decirles que esto es mucho más que un porcentaje o un aumento, es una equiparación y un reclamo que tiene muchísimo tiempo. Este es un primer paso de algo más profundo, que es dar un salto de calidad, también de fondo, en el profesionalismo de la policía de la provincia de Buenos Aires. A igual trabajo, igual remuneración. Pero también a la misma remuneración tiene que corresponder la misma exigencia y las mismas obligaciones. Vamos a dar, pero pedir también. Vamos a ser muy exigentes, pero lo vamos a acompañar con este reconocimiento. Y quiero decir que esto afecta también la formación. Nos fijamos en un objetivo estratégico. Vamos a darle a la policía bonaerense un plan estratégico para que desarrolle los mismos estándares profesionales que tienen las fuerzas federales. Vamos a generar la misma transformación que generamos en la fuerza allá hasta 2015 cuando fuimos gobierno a nivel federal. Se pondrá en marcha el Instituto Universitario Juan Bucetich que nos va a permitir avanzar en la jerarquización de nuestra fuerza orientada a su especialidad. Y vamos a invertir más de 2 millones de horas cátedra y conformar una extensa red de centros de entrenamiento que permitan la práctica periódica de las operaciones policiales conforme a los estándares internacionales en el uso racional de la fuerza. Es un cambio de fondo. Y también por último quiero anunciar porque no lo he escuchado ahora, lo he escuchado en campaña, lo he escuchado siempre con respecto a la cuestión de la salud. Otra reivindicación histórica era que así como la Policía Federal tiene un hospital, el Hospital Churruca, lo que yo quiero anunciar es que vamos a incorporar 2 hospitales como prestadores en exclusividad para la Policía de la Provincia de Buenos Aires, clínica polivalente, perfil quirúrgico y de trauma para heridos de bala y de accidentes. Van a tener dos hospitales específicos para la Policía. Lo que vendrá también porque lo pedían y es lógico con un refuerzo a la asistencia psicológica. Se hará en conjunto con nuestro Ministerio de Salud. Ratificamos entonces nuestro compromiso con un accionar policial profesional, eficaz y respetuoso de los estándares internacionales en derechos humanos. Sabemos que el personal de nuestra Policía nace, se cría y trabaja en los barrios de nuestra provincia. Conoce bien la situación de nuestro pueblo, sus necesidades y sus urgencias. Comparten la misma vida y además no se ocupan solo de la criminalidad sino también que cuidan y contienen. Pero eso sí, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Aplausos y quiero hablar de las protestas de estos días porque lo dijo el presidente y lo repito yo, no es la manera porque muchas veces se deslegitiman reclamos que pueden ser legítimos. No es la imagen que queremos dar. Hemos visto imágenes espantosas en la puerta de la Quinta de Olivos frente a mi propia residencia donde vivo con mi familia. esas imágenes no deben volver a repetirse. La sociedad necesita que terminemos con esto. Si esto es, como dicen, un reclamo salarial y de condiciones de trabajo, estamos dando una respuesta contundente y estamos dando una respuesta histórica, de fondo. si no, en otro caso, vamos a comprender que es una cuestión política y es una cosa totalmente distinta. Estamos atravesando una pandemia. Hemos dicho muchas veces que de esta pandemia tenemos que salir con solidaridad, con esfuerzo, pensando en el otro, que tenemos que salir entre todos, que tenemos que salir en unión con grandeza política. Por eso quiero agradecer también el inmenso apoyo recibido estos días por todo prácticamente el arco político. Pero de la misma manera que agradezco esto, deploro todas las manifestaciones que trataron de sembrar de manera oportunista un clima oscuro. no puede ser. Hoy hemos hecho un importantísimo anuncio que se complementa tal como habíamos dicho con el anuncio del viernes pasado que afecta a toda la provincia de Buenos Aires. Yo de nuevo no tengo más que palabras de agradecimiento para los intendentes, para todos que son la gran mayoría que han seguido trabajando y no tengo más que junto con ese agradecimiento pedirle a todos y a todas que con conciencia, con responsabilidad, con solidaridad nos sigamos cuidando entre todos y todas. Estamos en una pandemia, estamos todos juntos en la pandemia, vamos a salir de una sola manera, todos juntos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor gobernador. Y de esta manera damos por finalizado el presente anuncio a todos y a todas. Muchas gracias y muy buenos días. Gracias.